y ahora os voy a enseñar una cosa muy curiosa como la broca tiene esta forma resulta que si lo grabáis bien os saldrá una piecita en este caso como esta esta piecita sería imposible hacerla a mano sin embargo ya veis con la broca no sale tiene utilidad esto pues claro que tiene imaginaros pues un hilo pasado por ahí y podéis poner 8 o 10 podéis hacer collares con topecitas de estas con un nudo entre medio cada uno dependiendo el cordel esto es una idea podéis incluso pulirlos para que brillen con la pulidora que veréis en la sección de pulidoras pendientes con un hilito pasado de de plata eso ya vuestra imaginación es lo que os puede dar de sí para hacer lo que queráis yo aquí tengo por ejemplo otros que son de alabastro esto sería imposible hacerlo bueno sin embargo de esta manera se puede aquí tenéis pues otra idea más pues